Cómo es, cómo va Red Bull en 3, 2, 1. Así como te veo, yo no me miro. Sé que eres feo para este tiro, pero no sé qué quieres hacer, ganar el trofeo. Eso ya es mío. Yo venía con intenciones de querer pegarme un tiro, pero a falta de balazos termine pegándome un tiro. Nadie como yo sé que estos cabrones quieren que me doble. ¿Están subtitulados o porque quieren que los doble? Papacito sin cómo, ni cuándo, ni dónde. Llegará tu casa a subir los pies en la mesa mientras tu puta familia come. Me siento demasiado masacroso, demasiado violento y sanguinario. Como cualquier rapero que dice que antes se ha tragado un diccionario. Estos cabrones, ya los conozco a varios que creen que no son un dios, pero yo soy quien cuelga rosario. Va, 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 sé que el potencia se va, no tiene la calidad. Va, 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 va. Pida como llego y dejo el perro de bando pa' tu gata porque no puedes vender como le meto. Que se comió un diccionario, me dijo, el chaqueto, en la sección amarilla. Tiene los números correctos, así que déjate de decir que le puedes poner que no entiendes malda como yo, apuesto a que rimo como lo acostumbrado que no lo puede hacer el poter porque se ve que no tiene level de asesino. Sé que tu gente te apoya y que está contigo, Pero hoy he vivido aquí, también soy capitalino Oye, perra, perra Que lleve un aspecto, lo entiendo como meto la noción Mira cómo llego y yo le meto Me prometo que me voy a ganar la competición Y sé que él solo tiene el nivel Para representar la razón Y como está rapeando, hijo de puta Solamente le dan la razón He quedado una, solo le he tirado tres Ruido, 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 ruido Ok, vamos con la vuelta DJ Sónico, ¿qué tienes ahí? Pon esa mano arriba, Ciudad de México Todo el mundo Oh, de arriba a abajo ¿Cómo va? De arriba a abajo ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En 3, 2, 1 Ocusta me presento, Manu Artiva En el bike, el Artin Flows El que muestra que lo parte y lo deja en que yo Él es el ponte, te lo presento a mi bro El ponte es como el poponte Pero sin arroz Oye, bro ¿Cómo lo pongo adentro del beat? Estoy adentro del tonte Que no lo entiende, lo parlo Tienes oportunidades Tú no vas a usarlo No hay problema, bro Yo tengo un chance Y voy a ocuparlo Parlo No lo parlo, Teo No voy a fallarlo Yo voy a matarlo A rapear, sé que lo noqueo El problema es que este Solamente suena feo Feo creencia lo que tengo No creo que me vuelva a que yo Oye, ¿qué? Ya tú le pego dentro del beat Oye, sí Que lo jodo en esta competencia Tú eres el potencia O eres el hortensia No me importa quién chingado seas No importa tu presencia No le importa mi presencia Pero este se consume Lo voy a masacrar Como apestando a mi perfume Habla del arroz Y en esta bolsa Hay un arroz Con tu nombre Y sin paciencia Pa' encontrarlo No se sube Papacito, qué paciencia Es la que tengo Mientras este güey Me da las gracias Este cabrón Solo me recuerda La nostalgia De pegarle a las mujeres Porque huelen a farmacia ¿Qué? Y qué sangriento Es que me pongo Me pongo violento Y te separo sin diptongos Y estos cabrones Saben que les doy mi hobby Como Nicomicosis Voy a infectar con mi hongo Hijo de puta Es mi pasión Lo que le meto Agarrando el microfón Este raperito No llenó los minutos Porque él es de 4x4 Yo de sangre y corazón Se acabó Ruido, 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 ruido Ok Vamos a conocer El veredicto del jurado Estamos listos A la cuenta de 3, 2, 1 Replica Ok 4x4 libre 4x4 libre ¿Están listos? Terminó Pote Arranca Pote Oh, oh DJ Sonic No están los platos Come on Come on En 3, 2, 1 Tú haciendo rap para los rampas Y tú rap para el freestyle Por eso la calle se vive Desde tu hogar Este beat me recuerda A Jedi Mind Porque es puro caos Porque aquí no vi ni paz Tú haciendo rap para los raper Güey, esa mamada, na No importa lo que digas Detrás del instrumental Tú hacer rap para los raper Eso me dice carnal Yo le pego a los platos Para un plato ganar Ganas este plato Pero no puedes comer En este puto plato Yo solo sirvo al comensal Este debe comensal Para poder perder Y él termina en mi plato Solo pa' poder cenar No, el plato y este plato Sé que no es un representante Lo trato cuando mato Te parto frente a tu gente Dice que es un plato Porque se expriete Pero el plato no me sirve Si no tiene entradas fuertes Yo no necesito entradas fuertes Si hasta le di mi postre Pa' que la venganza no se sienta Porque estos cabrones Si les doy el plato fuerte Capaz que con el mundo Hasta se indigesta Dentro de la mezcla Bien la viena Dentro de la tarima No tiene el nivel Que debe ni la disciplina Que me dio su postre Es lo que dicen sus líneas No hay ningún problema Puede subir disculina Estos raperos me cagan Y me cagan demasiado No me prenden la batalla Estaban chingue chingue Que son las nuevas caras Les dan la oportunidad Y casi nadie compra entradas Estos raperos me cagan Esos se sienten raperos Que estas rimas las alaban Estos raperos me apagan Él se apaga batallando Y yo vengo del hombre en llamas El hombre en llamas Lo voy a apagar Al hombre al que llaman Lo van a volver a llamar A esto se le llama Cambio generacional Esto es coraje Eso es un cambio hormonal A eso le llama Cambio generacional Por favor ponte Si me hablas algo Que sea real Tú no eres el cambio Generacional Eres la generación Que lo intentó Y le salió mal Se acabó Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido Ruido, ruido Me ayudan A la cuenta de 3, 2, 1 Potencia Y le salió mal